¿Qué tal chicos? Soy Heria y bienvenidos a un vídeo de Segundas Impresiones. Estamos en The Wall World, un juego que se ha llevado muchas críticas por ser una copia de Domekeeper, ¿de acuerdo? Bebe mucho de este juego. Somos una persona con un exotraje de excavación y tenemos que buscar recursos pues taladrando, ¿vale? Encontramos minerales, encontramos recursos para mejorar nuestra nave. En este juego no tienes un domo que tienes que proteger, tienes como una araña robótica que podemos irla desplazando, de hecho. Y buscar nuevos puntos de minar, lo cual lo hace un poquito más dinámico que Domekeeper. Pues en Domekeeper llegas a un planeta y ya pues es que vas hacia abajo y lo que vas encontrando, que está bien. No lo critico en absoluto, me encanta Domekeeper. Aquí, esto es lo contrario, aquí es vertical, ¿vale? Porque creo que el mundo se ha establecido en una especie de muralla o de muro o algo así, Wall World, ¿vale? Mundo, mundo, muro. Y como que tienes que ir hacia arriba, ¿vale? Porque parece que como que buscas el final del muro. Pero no se conoce el final del muro hacia arriba. Imaginaos la muralla de Attack on Titans, ¿vale? Pero hacia arriba hasta el puto infinito. Pues parece que hay como un final. Ellos creen que hay un final. Entonces tienes que ir subiendo, 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 subiendo. Y cuando vas subiendo, pues va viniendo oleas de bichos y tienes que defenderte, ¿vale? Cuanto más arriba llegues, más complicado es. Y entonces en el muro a veces hay grietas que puedes taladrar y encuentras zonas de minado con recursos, con mejoras y tal. Está guapo, tiene una dinámica muy chula. Mejoras la nave, mejoras tu traje, mejoras las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Está guapo, yo probé la demo y me gustó mucho. No sé si jugarlo con mandos, jugarlo con teclado y ratón. No sé qué es lo más cómodo. Supongo que mando, ¿verdad? Así que vamos a probar. Player 1, pues Herrier mismo, ¿no? Herrier. Cambiar perfil, ajustes. Es que está un poco alto, ¿verdad? Vale, vamos a dejarlo así. Modo ventana, ¿no? Aplicar, ok. Crédito. Estas son las mejoras. Cuando acabas la partida, consigues ciertos puntos o ciertos créditos con los que consigues mejoras. Aumentar la durabilidad de la araña. Aumentar el intervalo entre las oleadas enemigas en 5 segundos. Permitar a la araña subir rápidamente la muralla, etcétera, etcétera. Ya lo veremos cuando tengamos pasta, ¿no? Uy, más cosas certificadas. ¿Qué es esto? Más cositas. Vale, pues como no puedo hacer nada, créditos. Créditos del juego, supongo. Jugamos, ¿no? Yo jugué la demo y me gustó bastante. Sí que es cierto que bebe mucho de Dome Keeper, pero le da su toque personal. Es bastante diferente. En muchos otros aspectos. En lo esencial que es excavar y demás, pues se... bebe bastante. Entonces, ¿veis? Tenemos esta nave. Ha encontrado la entrada a la mina. ¿Veis esos dos huecos? Ah, que no lo veis porque está mi puta cara aquí. Voy a moverla de sitio. Vale, aquí mejor, ¿verdad? Aquí, bueno, igual no vemos a los enemigos que llegan, pero mejor eso que no poder ver los puntos de excavación. Hay dos puntos de excavación. ¿Los estáis viendo? Uf, espérate un momento. Yo creo que esto va a ser mejor jugarlo con teclado y ratón, ¿eh? Yo creo. Y ahora esto va a ser mejor con teclado y ratón. Eh, ha encontrado la entrada a la mina. Mirad, aquí tenemos un punto de excavación y aquí bajo otro. Bueno, nos anclamos y nos salimos de esto, ¿vale? Y utilizamos la máquina esta para ir minando, como Don't Keeper. Y aquí podemos ir consiguiendo recursos. La barra de progreso de las oleadas. 20 minutos tenemos. Tenemos un contador arriba. Ok. Estamos consiguiendo recursos, eh, créditos, ¿no? O dinero. Te tardo un montón, un montón en perforar. Hola. Ah, mira, es que no veo. ¿Quieres quitar el mensajito de aquí, por favor? Vale. Los héroes están atacando la nave. Conéctate para... Vale. Es con la Q, ¿no? Ah, con la E. Vale, como veis, vienen a atacar y pues tienes que defender. Lo típico es igual que Don't Keeper en este aspecto. ¿Ya? Vale. Y así. Entonces hay que buscar la forma de minar más rápido. Que Don't Keeper era con... ¿Tres cuadros? ¿Tres cuadros? Espérate. Tengo que buscar la forma de minar más rápido en este juego, eh. Hasta que tengamos, eh... Mejorado esto. Ah, mira, el progreso está aquí. El de las oleadas. Vale, pero por aquí arriba, ¿qué habrá? Mira, por ahí hay recursos. ¿Y aquí abajo, tío? Hay una especie de cueva aquí. Ok. Estamos llenos ya, ¿no? Vale. Entonces, cuando tengamos la... La aspiradora llena, hay que volver a la nave y descargarla. Disponible. Ok. Como que... Así, ¿no? Mejoras con la F. Vale. Tenemos nueve azules y cinco verdes. ¿Qué podemos mejorar? ¿Puedo mejorar la ametralladora? El exotraje siempre es lo mejor al principio. Y la robaraña. Hostia, hay un montón de mejor... 150. A ver, el exotraje yo creo que es lo mejor, ¿no? Velocidad de movimiento un 20%. Efectividad de la perforadora en 5. ¿Y esto qué es? Los bloques de recursos tienen un disponible probabilidad de soldar un recurso adicional. Mamacita de la noche. Vale. A ver si miro más rápido. Definitivamente miro más rápido. Y me gusta que los bloques que no tienen nada, aún así contribuyen a la experiencia. Lo único que me está rayando es el contador. Este de aquí arriba. Ese contador no me mola nada, ¿eh? Vale. Ese contador no me gusta nada, tío. Puedes saltar la araña cuando quieras e ir por la muralla en busca de minas. Vale. Me genera mucha prisa ese contador. Vale, se me ha caído uno bajo. Lo he visto. Así que la pregunta es, ¿habrá algo por aquí oculto? Hay que buscar, ¿sabes? Hay que buscar incluso en las esquinas porque hay huecos que no ves si no minas ese bloque. Entonces, puede que te pierdas algo, ¿ves? Pues hay que minarlo todo realmente. Tú dirás, no, aquí no hay nada. Pero igual en esta esquina hay un acceso a algo. A una cueva, alguna mejora, algo. En este caso no era así. Puede pasar también. O sea, el sonido de minar me estresa un poquito. Vamos a bajar el volumen de los efectos. Vale, mejor. Mira, me lo llevo conmigo. Esto lo puedes hacer en la demo también, ¿eh? Te llevas los cristales contigo si no te caben, ¿sabes? Y te los llevas. Vale, ¿qué mejoras tenemos? Tenemos 9 y 9. Podemos mejorar un poco la velocidad de movimiento o mejorar el arma. La velocidad de rotación está muy bien. Y de este lado, ¿tenemos para mejorar algo o no? Recupero un 15% de vida, uso ilimitado o no. El talento de reparación. Estos son gemas que no tenemos, ¿eh? Aquí hay recursos que nos están pidiendo que no tenemos ni puta idea de lo que son. Ok, vale, nos atacan. Ahora hay que mejorar también el daño, ¿eh? En algún momento. Vale, muerto. ¿Se va? Ah, no. No. Sal, 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 sal. Podemos moverla y minar lo que está abajo, a ver qué es. Claro, yo entiendo que cada run va a ser mejor en el sentido de que como tenemos mejoras permanentes... ¿Sabes? Vamos a estar más fuertes en cada run. Y podremos llegar un poco más lejos cada vez. Hay bosses también, por cierto. Esto es duro. Vale, yo quiero ver si hay algún tipo de... De algo por aquí. ¿No? ¿Y aquí en el centro? No hay nada aquí. Vale, ¿y aquí? No lo sabremos hasta que lo minemos. Oh, qué duro esto. La dureza de los bloques no se refleja visualmente. Vale, aquí no habrá nada, ¿no? ¿Y aquí en el centro? Tampoco. Ok. ¿Y aquí abajo? Tampoco. Vale, esto está listo ya. Aquí no hay nada más. ¿Mejoras? ¿Puedo mejorar el daño? Cada vale inflige 35% más de daño. Ah, me falta esto. Igual es hierro, ¿no? Aumenta la cadencia de fuego de la metrallera un 25%. Voy a pirarme velocidad de movimiento. Quiero matar a los aéreos. Ahí. Joder, qué pedazo de oleada, ¿no? Me revientan, gente. Puedo reparar. Desconectarse, salir de la mina. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Desconectarse, joder. Siempre me confundo, ¿eh? Mmm, esto es más débil. ¡Uh! Vale. Hostia, esto es muchísimo más débil. Parece como tierra, ¿no? Imagino que también podemos aumentar la capacidad de absorción de la aspiradora. Vale, vamos a llevarnos esto para arriba. Vamos a llevar esto para arriba. Ah, solo me dio uno. El cristal negro ese solo me dio un cristal negro. O sea, uno cada uno, quiero decir. Vale, atacan, ¿no? Vale, ¿qué me puedo dar? Mira. Velocidad de movimiento en las minas es un 15. Voy a ponerme daño. Vamos a ponernos un poco de daño. ¿Qué más tenemos? La cadencia de fuego. Sí, ¿no? Disparamos más fuerte y más rápido. Sí, las balas van un poquito... trocotrón, ¿eh? Van un poquito así, así. La precisión, quiero decir. Uf, algún escudo antiproyectil estaría guapísimo, ¿eh? Vale. Vámonos, vamos a seguir. Está guapo, ¿eh? Está bici el juego. Vale, perfecto. Un cristalito de esos. ¿Va a ser algo por aquí? No hay nada. Hay hue... Mira. ¿Veis? Lo que haces ya. Has encontrado un plano ligero, cañón ligero. Un plano, cañón ligero. Aumenta la velocidad de rotación un 30%. ¿Pero esto es gratis? ¿Veis? Ese hueco, como tú le digas... Va, aquí no hay nada. Una polla, no hay nada. Va, se ha ido de la mina. Pero esa mejora... ¿Dónde está? Es... Ah, mira, es este. Cañón ligero. Aumenta la velocidad de rotación un 30%. De puta madre. Me lo han dado gratis. Ok, pues vámonos. Hemos revisado esta mina. Hemos revisado la otra. No sé si es abajo o habrá más. Podría haber bajado. A ver. O sea, a medida que subes y cambian los biomas, vienen nuevos enemigos. Diré que hay bosses también. Te puedes tirar un rato buscando, eh. También. Ah, mira. Un buen rato. Un buen rato buscando, ¿no? Oh, de tierra. Qué bien. Esto lo miramos rápido. Vale. Vámonos. ¿Tenemos alguna mejora disponible? Seis, uno y siete. No. No puedo darle nada. Repararlo y poco más. Durito este, eh. Le falta precisión al arma, eh. Va bastante así, así, el disparo. Vale. Podemos repararlo un poquito. Quita, coño. Vale. Entonces, aquí en este juego es difícil tener un patrón de minado porque hay que revisar todas las putas esquinas, eh. Lo cual me parece bueno. O sea, creo que lo suyo es minar por la esquina. ¿Veis? Mirar por las paredes. Creo que es la mejor forma de minar en este juego. Buscando centros también. Pero minamos así. Mira. Este hueco de aquí. Vale. No me cabe nada más. Hay que entregarlo, eh. Coja nudo. Rápido, a ver si puedo terminar la mina. Se me cayó uno, tío. Dios, hay un montón de recursos. ¿Quieres aspirarlo, hijo? Hay un montón de recursos, tío. Vale. Efectividad un 15% más. Sin duda, vamos. Vamos a minar rápido. Y luego tengo que aumentar aún más la potencia de fuego, eh. Y precisión, sobre todo, tío. Yo creo que precisión sería bastante core. Uf, lo que me viene, tío. Vale, puede que esta oleada es muy tocha, eh. Uf, acabo de ver una cosa buena con los enemigos a melee. Es que si hacen piña, les pegas a todos a la vez. ¿Sabes? Si los enemigos se acumulan, les das a todos al mismo tiempo, tío. Vale, eh... Repara un poco. Buah, estoy jodidísimo, eh. Estoy súper jodido. ¿Qué pasa? Se me caen cosas, eh. Voy petadísimo ya. Wow. Espera un momento. ¿Puedo mejorarme la velocidad de movimiento? Oh, brutal. Sal, 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 sal. Se cae medio empanado el tío ahí. Mierda. Se me ha caído. Bueno, es lo que hay. Es grande esta mina, eh. Joder. Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¿Un módulo nuevo o algo? Has encontrado la sobrecarga. Te permite correr temporalmente el pulsar Mayus. Qué guapo. Vale, eh... Nos haría falta esto, tío. Vale, si sobrevivo hasta oleada... Si sobrevivo hasta oleada puedo comprarme esto. Daño y tal, ¿sabes? Se cerraba por... Falta daño, tío. Vale, a ese empiñe les pegas a los dos a la vez. ¿Veis? Les pegas a los dos a la vez. Está guapísimo. No sé si es intencionado. Pero me parece la polla. Vale. Sobrecarga. Ok, tenemos una barrita de carga. Ok, perfecto. A ver. ¿Qué es lo que íbamos a pillar? ¿Qué pasa? Ah, vale. Que es un nuevo módulo que podemos mejorar también. Hostia, cabrón. Espérate. Crea el daño, ¿verdad? Ah, me faltan seis de... Hostias. Y cristales verdes no me están dando. No creo que haya nada más por aquí, ¿no? Oye, ¿pero esta mina? Os lo dije. Hay que explorar bien. Lanza bomba. Lanza una bomba grande con trayectoria. Os lo dije. Hay que explorar bien. Tienes que explorar hasta el último recoveco. No te sirve aquí las estrategias de... Uy, ha cambiado el bioma, ¿no? ¿Qué es esto? Disminuir la propagación de las balas un 40. Buenísimo. Rotación. Quiero daño, tío. En verdad. Bueno, no sé si sobreviviré, ¿eh? Tienes una nueva arma. Cámbiala. Vale. Ah, ¿puede ser así? Qué guapo, ¿no? Claro, hay que ser preciso con ella. Si hago así, cae hacia abajo y le doy al de abajo. La voy a tirar hacia arriba para que caiga en el de abajo, ¿eh? Vale, la puedo ser así para que caiga en el de abajo. Me gusta eso. Vale, vamos a recoger todo esto y nos vamos ya, ¿no? Queda un minuto y medio. Hermano, pilla las cosas. Vale. Estamos en la completa shit. Esto no sé qué es, o tampoco. Estamos en la absoluta completa shit. No puedo pillar daño. No puedo... Bueno, rotación sí que puedo. Vale. Me gusta eso de cambiar de arma, ¿eh? Me gusta un montón. Está guapo el juego, ¿eh? Yo creo que está muy guay el juego. Es que, en serio, toma la fórmula de Dome Keeper y la llevo un poquito más allá. Y me gusta. Vale, cristales verdes me vendrían increíble para poder reparar. Porque nos revientan ya, ¿eh? Nos revientan ya, gente. Nos revientan ya. ¡Eh, daño! Cojonudo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. Me muero ya, ¿eh? Un segundo. ¿Qué coño es eso? Logres bloqueado. What kind of day has it been? Get defeated. Has destruido tu roo araña. ¿Tienes que pasarte el juego antes de 20 minutos? ¿Eso es posible? Vale, tenemos 2700. ¿Qué podemos pillar? Te permite lanzar un misil teledirigido. 500 de daño. Aumenta la velocidad del araño en 40. Permite a la araña bajar rápidamente por el muro. Aumenta la capacidad del aspirador de recursos en 15. Esto es buenísimo. Al entrar en una mina nueva, la araña perforará automáticamente a 3 bloques. Aumenta la durabilidad de la araña. Aumenta la durabilidad de la araña en 50. Présimo nivel, un 30 adicional. Vale. El intervalo entre las oleadas. 4000 créditos. Permite a la araña subir rápidamente. Vale, me gustaría esto. Capacidad de recursos, ¿no? Lo mejor. Y me quedan 1000. ¿Qué pasa con 1000? El misil teledirigido está muy bien. Vale. Y por aquí no tenemos nada, ¿no? Clasificado. Clasified. Vale. ¿Y esto qué era? Lo de bajar rápido, ¿no? Bajar rápidamente y subir rápidamente. Y qué... Fíjame qué guapo está el juego, ¿verdad? Chicos, queréis más vídeos. Déjate un pedazo de like, ¿no? Que ayuda bastante y no cuesta absolutamente nada. Y traemos más vídeos de esto esta semana que viene. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao. Chau. 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 Chau.